Te he encontrado en el Facebook, Facebook Tú no quieres conectarte Me estoy muriendo de extrañarte Es la chica del Facebook, Facebook Que me tienes tan loco Y que no ves Que eres tú la dueña de mi corazón Dame una oportunidad De poder Conocerte Dame una oportunidad Que no ves Que nuestro amor es la internet Y vuelve la cumbia Con el clandos Chávere que chávere Te he encontrado en el Facebook, Facebook Tú no quieres conectarte Hasta que a tiempo no chateamos Me estoy muriendo de extrañarte Es la chica del Facebook, Facebook Que me tienes tan loco Y que no ves Que eres tú la dueña de mi corazón Dame una oportunidad De poder De poder Conocerte Dame una oportunidad Que no ves Que nuestro amor es la internet Música 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 Música